P.A.E. Business School Madrid es un punto de encuentro para empresas, profesionales, estudiantes y claustro en una ciudad mágica como es Madrid, que no solo está de moda, sino que está en el punto de vista internacional de todas las empresas que quieren crecer. Hola, soy Federica Sandria, soy la directora de Talent for Impact en EAE Business School Madrid. Somos un departamento que busca ayudarles a ustedes a alcanzar sus sueños, sus metas y sus objetivos profesionales. Para este nuevo curso la cosa más importante es estar preparado, estar listos físicamente y mentalmente, porque el esfuerzo requerido es muy alto, pero también tenemos que decir que los resultados van a ser perfectos. Me he encantado por estudiar en EAE Business School Madrid porque creo que es una escuela donde proporcionan un ambiente internacional, algo que aprecio mucho, al igual que creo que complementará a mi experiencia previa para cumplir todos mis objetivos en el futuro. During the welcome week at EAE Madrid, I'm looking forward to meeting my professors and my fellow students and just getting to know a bit more about my program and what to expect during my next year studying at EAE Business School. Bueno, pues el departamento de Student Care es un departamento de nueva creación que se ha creado simplemente para dar un mayor apoyo a los alumnos de la manera más individualizada posible. Queremos estar ahí para vosotros, queremos daros la mano en vuestra experiencia para que vosotros simplemente os tengáis que centrar en el ámbito académico, que sepáis que hay un apoyo detrás de toda la escuela para vosotros. Bienvenidos a EAE Business School Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!